La Mesa de Protección de la Niñez del municipio de Choluteca creará un comité evaluador para el regreso a clases de manera presencial en el municipio de Choluteca. El tema de retorno a clases de hecho también es un problema que nos preocupa el hecho de saber qué podemos hacer para que los niños y las niñas puedan retornar de forma segura. Como consejo estamos planteándonos algunas actividades, gestionar fondos para poder apoyar algunos centros educativos, pero también en cómo asegurar que los niños y las niñas retornen de manera segura. Este es un trabajo que estamos analizando en conjunto con la Secretaría de Educación y con la Secretaría de Salud, los representantes. Estamos de hecho ahorita, para serles sinceros, la idea que se planteó es organizar una comisión del Consejo Municipal precisamente para que pueda asegurar que los centros que van a abrir cumplen con los requisitos que el Estado ha dicho que deberían de cumplir para que los niños de manera segura continúen su educación semipresencial. Es una preocupación que tenemos, ya lo hemos discutido y estamos organizándonos entonces para poder ser veedores y asegurar de que el regreso a clases de los niños y las niñas sea seguro y no ponga en riesgo la salud tanto de los maestros como de los niños y las niñas. Entonces, hoy ya va a quedar estructurado un comité que va a trabajar en ese tema y que va a dar seguimiento a esto porque fue una preocupación y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer como consejos? No podemos quedar solo como espectadores. En ese sentido, pues nos vamos a organizar para crear un comité y poder dar seguimiento a esta situación. Con la creación de este comité evaluador, no solamente se pondrá en marcha la idea de que si regresar a clases es buena, sino también evaluar los centros educativos si llenan las condiciones mínimas para que los niños puedan volver a clases, además de las medidas de bioseguridad que deben ser esenciales para que estos no se contagien con la COVID-19. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, les informó Marcelo Castellón.